¡Ey! Todos deben conocer su nombre Es un pato, un pato galán Él no daña a los demás, pero suele meterse en líos los problemas Lo encontrarán La vida se vuelve difícil, él trata de ser amable Pero de repente empieza a gritar ¡Ey! Todos deben conocer su nombre Es Donald, un pato galán Puede ser muy dulce, pero se enoja fácilmente Los problemas lo encontrarán La vida se vuelve difícil, él trata de ser amable Pero de repente empieza a gritar ¡Ey! Todos deben conocer su nombre Es Donald, un pato galán